¿Y ahí en las vías para el norte, para dónde? Toma el sur. Casas Productoras, Animal de Luz, presenta. Nos vamos a ir los tres, ¿entendiste verdad? ¡A la mierda, vámonos ya! ¡Camioneta, rápido! ¡Ahora! ¡A la camioneta! Esto vale tu amigo. La Jaula de Oro. Domingo, 21, 30 horas.